Un shot más, la mirada se disloca, mi cuerpo acá, yo a galaxias de distancia Supernova, las neuronas se chocan, tu cigarro en la mano pa' bajar las ansias Abre la brecha, mek, lanza la flecha, en la máquina del tiempo Me olvidé la fecha, con un sentido retorcido de nostalgia Me falta el aire, sé que no tengo asma, ese encuentro casual que fue predestinado Me dejó más confundido que el licor barato Pienso mientras hablo, cero protocolo, me siento sin sentido No hay mano calor, su belleza me está haciendo gol tras gol Y yo estoy diéndole ventaja hasta volverme millonario El trago mientras más amargo me sienta mejor Voy en zig zag, 50 grados de alcohol Su belleza me está haciendo gol tras gol Y yo estoy diéndole ventaja hasta volverme millonario El trago mientras más amargo me sienta mejor Voy en zig zag, 50 grados de alcohol Every light has been extinguished You are strong, child But I am beyond strength I am the end of the night 50 grados de alcohol 50 grados de alcohol Voy en zig zag 50 grados de alcohol Zig zag Y yo estoy de esa categoría Comenta Por el esfuerzo de alcohol Caribbean Its Y yo estoy de esa categoría